Jota Salsera Músicos veracruzanos, mexicanos Ya casi ocho años caminando con la salsa La mano de Dios Contentos de hacer música para todos ustedes Agradecer A Sergio Soler por la invitación Y hacer música en vivo En este live session Salsa, salsa y más salsa Aportando al género La orquesta Jota Salsera ¡Pero que sí! La orquesta Jota Salsera Y hace un año me botaste en sí Y ahora te veo llegar Dijiste que no era nadie Y que no sirvía para nada Ahora estás aquí Y ayer no volveré conmigo Que por ejemplo no pensaste Mi amor sí valora mi cariño No te creo nada No te creo nada No te embuques el dinero Tu corazón es de piedra Y yo siempre fui sincero Ahora que estoy tranquilo Y encontré mi felicidad Busca daño en mi vida Busca que pierda mi palma La orquesta Jota Salsera ¿Sabes qué? Déjame hacer música con los muchachos Ya no te creo nada Y es que yo no entiendo Por qué razón tú volviste Si decías que era feliz Y ahora dices que era un chiste No le den vuelta la cosa No valoraste mi amor No vuelve a llorar Menos pataleas Solo te diré adiós No te creo nada Y aunque embuques el dinero Tu corazón es de piedra Y yo siempre fui sincero Ahora que estoy tranquilo Y encontré mi felicidad Busca daño en mi vida Busca que pierda mi paz No te creo nada Así que échate pa' allá Quítate el día aquí mamita Que no te quiero ver Échate pa' allá No te creo nada Así que échate pa' allá No siento ni frío Ni calor por ti Y ahora en el piano Lo vamos a besar Y en el piano El maestro Luis García ¡Ey! ¡Una salsera! ¡Cero que sí! Y el que se fue, se fue, se fue Y el que se fue, se fue, mamita ¡Ey! ¡Una salsera! Para que vea que yo soy feliz señorita ¡Ey! Me voy pa' un lado, me voy pa'l otro y yo voy a hacer No quiero que molesten, me me tiene reventado el celular Hace mi rumba sabrosa, gaza mi mambo Y el que se fue, se fue, no va a volver jamás Y como dice el somero, ahora que voy pa' allá Chao mamita, no te creo nada Chao mamita